Que nuestro problema es que, y esto lo digo sin ofender, eh, ya, no, ya, pero te quedan, entonces, entonces solté el comentario. Con todo respeto, que los pobres no pueden votar, ya ves que el típico profe, todos tienen un profe que, con todo respeto a las mujeres aquí, todos, no, ya sabes que viene, así sonaste, así. Nada, nada, nada. Pero sí, el problema. El problema en realidad es, yo, para mí, ¿no? Que vemos a alguien que agarra una guitarra y se avienta dos rolas y, ah, ella es músico. Sí, sí. Yo tengo, yo tengo un problema con la gente que se autodenomina cosas, pero no, no, o sea, no es como un, sé que es algo que me pasa a mí, no lo externo, porque sé que es, a lo mejor no es, no, no tengo como tan clara la idea de por qué, pero sí cuando veo a alguien que tiene un perfil o que dice, ah, mira, yo hago esto, 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 esto. No, no hago, yo soy. Yo soy. Yo soy músico, pero también soy productor, pero también rapeo, pero también me dedico a hacer videos, pero también, y yo. Sí. Ajá, o sea, y yo, y tu contenido, güey, ajá. Sí, es como que, ok, sí, está bien, pero ¿dónde está? Ajá. O sea, es como, no sé, tengo, tengo un conflicto yo con, con, con eso, porque al momento de yo haberlo, digo, yo tengo un programa y todo esto, obviamente algún punto de mi vida, pues, he, he comentado que hago cosas, pero a mí no me sienta bien externar que hago cosas. Ok. O sea, es porque siento que me estoy, no me siento cómodo, siento que estoy siendo una persona pretenciosa. Y a lo mejor por eso lo relaciono, no tanto porque me cause un problema que la gente lo haga, sino porque lo asocio a como yo lo vivo y no me, no me es de agrado, o sea, porque tengo la necesidad de externarlo, o sea, siento que es una, algo, algo que es puramente egocéntrico, ¿sabes? Ajá, ya, ya sé por dónde vas y, ok, entiendo. ¿Cuánto tienes con el podcast? Tres años ya. Tres años. ¿Cuántos videos has subido? Tengo a la fecha ochenta y nueve episodios. Ochenta y nueve episodios. Yo me metí a, a sorrearte ayer. Sí, como debe ser. Y vi que tenías, bueno, me imagino que son entre clips, entre. No, ochenta y nueve episodios. Ajá, pero en total ha sido como quinientos. Videos, videos, videos sí tengo bastantísimos. Sí, vi que como quinientos y algo, no sé, algo así. Uy, wow, este vato, güey. Sí le gusta este rollo. Sí, sí me gusta. Y antes del podcast, todo este tema de las redes sociales, ¿te consideras bueno para eso? Define ser bueno en redes sociales. Este carisma, esta elocuencia para hablar en una cámara. No, no sé. O sea, yo siento que he mejorado bastante, obviamente, pero a veces sí me causa conflicto, que digo yo, o sea, sí me doy asco a la hora de editarme a veces. Ah, no, pues. No de escucharme, de escucharme ya estoy completamente acostumbrado a que me gusta. Sí, sí, pero editarme o a la hora de ver cómo suelto una idea o de cómo abro otro tema, digo, ahí a lo mejor no fue la mejor manera de intervenir. Pero también estoy consciente de que a este momento, en esa instancia de mi vida, la gente realmente no viene tanto a verme a mí, sino viene a ver al invitado. Y ya ahí es cuando me conoce y dice, ah, a lo mejor este güey tiene un poco de coherencia y es a lo mejor entretenido. No, claro que una cosa, obviamente también vienen a verte. Eso es definitivo. Te tienen que ver a ti, tú eres el host, tú eres el que va a estar siempre güey. Pero no nace la primera iniciativa de mí, ¿sabes? Nace la persona invitada. Al menos así lo veo yo. Sé que ya tengo una gente que sí estás constantemente viéndome a mí, o sea, que dice, ah, subió un episodio este o otro. Sin embargo, la primera interacción que tiene la gente, pues usualmente es con un conocido que conoce a esta persona o ha llegado desde el invitado y también gente de manera aleatoria, porque sale un clip o un reel o algo así. No, y realmente eres bueno güey, porque ayer que estaba viendo también un video en Instagram y creo que vi por ahí un video donde estás haciendo con una rifa de SmartGast. Sí, SmartGast. Este, y es tu patrocinador. Patrocinador oficial de este programazo, SmartGast, su gozorina de confianza. Que se moche. Ahí, háblenle al video, a ver qué es bueno. Sí, sí. Llevo un camino recorrido. Y te vi hablando y dije, guau, o sea, qué fluido, ¿no? Qué bien preparado. Este, yo a la fecha yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Estás haciéndolo muy bien, o sea, sí siento que estás desenvolviéndote más de lo que yo esperaba. Ah, aquí sí. ¿O a qué te refieres? No, 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 sí, pero yo voy a grabarme de... Ah, ok. Me voy a grabar diciendo esto, y yo al tener la cámara enfrente, me vuelvo el estúpido de estúpidos. ¿Qué iba a decir? Como el George en Drake y George cuando está presentando el clima, ¿no? Que piensas en la Aries. En Brasil, literal. ¿Por qué? O sea, no se mergea, no se mergea, ¿cómo se dice merch? ¿No se combina con tu manera de estar en el escenario? No, definitivamente no. Yo lo entiendo, fíjate, que te voy a hacer una... Una analogía, no una analogía, sino una... Una comparación, porque yo a la hora de cantar soy la persona más segura en el escenario. Pero me pones a tocar un instrumento y pues yo sé que no tengo una noción tan entablada, no tengo tanta práctica, no soy, no me dedico enteramente a eso, entonces ahí sí entro con un poco menos de seguridad, sin embargo a veces sí me la aviento. Entonces entiendo en el momento en el que dices, aquí no... A pesar de que son aparentemente parecidas las situaciones dentro de ti, al momento de estar y otras no son para nada iguales. Pues mira, para empezar, en mi caso es al revés. Tú quítame la guitarra y yo estoy bichi, güey. Yo me siento bichi y podría haber cantado ya 10 años en restaurantes, lo que tú quieras, participar en diferentes tipos de eventos y ya no tengo la misma seguridad. Este, pero aparte, recuerda que mi alter ego en el escenario es, aquí soy el músico. Abajo del escenario, donde no hay necesidad de ser el músico, yo soy Arturo Medel. Entonces me pones la cámara enfrente y me siento, me siento como acosado. O sea... Invadido. Ajá, como que no es el momento. Si tú me pones una cámara durante el escenario, yo le voy a hacer caras y voy a hacer como que me está aventando un solo bien pasado de Lanza, aunque no toque ni madre. Cuando en realidad no es un solo, es algo que tienes tocando a Tato. Sí, a lo mejor, pues. Pero la gente interpreta que es un solo. Exactamente.